ackerman soe main así se ven 12.000 horas de experiencia con soe qué onda que me puede enseñar este guachín con soe no y un va bueno uno de tres mata uno esquivo tengo el flash mató what perdón le metió burbuja y el básico aumentado ni siquiera había gastado la cuenta de una huevada y culiado que delicia de predicts y sea vas a flashear acá estúpido toky perfecto y encima lo detonan qué delicia qué delicia qué bien hecho y jugar en contra de una buena soy es una pesadilla amigo mira eso mira eso miran y el fish que de por sí el bicho es una pesadilla se puede defender en contra de una soy man master si el nefasto en persona te vas a un playado porque sos un pete vos también quién más quiere pija a ver la riven eh otro pete tuqui no vemos mil de oro no me matas qué lindo y lo hace ver fácil el hijo de remil puta la concha de su reputísima madre bueno flash será obvio era la paciencia para jugar en contra del casix amigo no nice me hace apretar el esfínter este muchacho buena recomendación buena recomendación para ver guacho no what the fuck amigo pero es 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 inmatable es faker en un buen día este muchacho es the demon king amigo no no tiene sentido cody aprendió de este guaso no fue un poco la mierda igual pero no man yo era el vladi así que certifico que eso es partida challenger bueno hacía a ver 12.000 horas con zoe salió zoe y el tipo dijo bueno vamos a jugar zoe no voy a jugar a otro campeón no me pinta hacer otra cosa que no sea jugar zoe sí sí me gustó zoe sí sé todo de zoe sé el lore sí sí cuántos años tiene pedazo de pervertido seguro lo investigaste no cómo va para atrás qué lindo cómo caitea cómo espera oh la cu que mete amigo amigo me snipea con esas cu chabón está bien está refit pero por favor igual las pega hermosas todas no falla las habilidades amigo mira eso otra penta amigo ni faker en un buen día amigo la magia de ser un enfermo otp del campeón no está bien tiene tiene 20 ítems no pero igual dios mío desde la relomada del orto le pega la cu dios mío qué personaje horrible amigo mirá no para de tener culo la un chabón parece urf tenés todo el tiempo las habilidades man y eso que está bufiada ahora encima la han bufiado recientemente fíjate cómo se toma su tiempo tiene que sí o sí ir matando de a uno por cómo funciona el personaje pero igual no le quita que los mata a todos qué rico amigo esto también es conocimiento de matchups a full amigo mirá mirá por favor por favor esto es entender el fís ah va a querer limpiar fogueo no me muestro en niebla de guerra espero el tipo tira la habilidad tuki le metí la mitad de la pija proto entro el básico inventado la r me acerco el ignite ya está te moriste y por las dudas un básico de más ya está amigo lo mato y después de paso la detona la kaisa y no 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 tiene sentido este clip este clip no tiene sentido post no eso fue oscuro lo que acabamos de ver hemos sido penetrados visualmente con lo que acabamos de observar uuuu donde mete la q que hijo de puta donde pone el ojo pone la bala el for es que vos ya sabes cuando entra la e de la zoe man ya sabes que te moriste chau vos ya entendiste que ya cagaste man ves que está haciendo y que te vas a quedar con el culo así te va a hacer la zoe amigo en el orto así te va a hacer te va a abrir de par en par porque te quedaste dormido culo dormido es culo perdido amigo no te duermas no te regales mirá lo que es este pibe mirá flashea na 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 veamos la vuelta q flash flash o sea eh personaje ridículo la concha de tu madre amigo vos te acordás cuando salió zoe todo el que le caía el tp que le caía el redención toda la poronga que le caía en la línea que era re oscuro ahora zoe no es nada al lado de lo que solía ser cuando apenas salió chau cuando salió era macabro el personaje estaba demasiado fuerte mirá eso man bueno bueno la que hay la MVP igual ah que pica vos me dirás bueno pero está en feed en todas las jugadas si está bien pero hay que feediarse primero todo bien pero vos tenés que estar 7 1 para empezar no aparte estar fin no garantiza que no te vayan a matar uuuu sin sentido no esto es un montaje de varios metas distintos así que no creo que se juegue siempre con cosecha supongo que la runa ahora será o electrocutar o el libro de hechizos abierto dependiendo como quieras jugar no juego zoe no te soy honesto la verdad no sé mucho de zoe más allá de que me rompen el orto cuando las enfrento pero más allá de eso yo no tanto no sé del bicho seguramente alguien en los comentarios de youtube nos va a decir la posta de zoe siempre hay gente que sabe eso es lo lindo de youtube no 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 vos viste lo que acaba de hacer este pibe no estoy exagerando eh fuera de joda mira te voy a mostrar lo que acaba de pasar por la duda no te rescataste de lo que acaba de pasar mira q básico aumentado va bárbaro mira presta atención a esto la cajetuda de la catarina está feed dos kills ahí está allá arriba el chabón la está viendo Al mismo tiempo que pasa la pelea con el eco y el eco gasta el flash, ve los flashes, el tipo ya planea la jugada, arranca, erre, cazo el flash, te mato, al mismo tiempo que mata, tira la E para pegarle, aprovechando la distancia, la burbuja a la cata, al mismo tiempo flashea para que la cata no le pegue, se reposicione del otro lado, perfecto el daño, el otro flash, me voy para atrás y te gané y no me pudiste pegar. Hermoso, fantástico, buen video amigo, fantástico, posta, 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 es lindo boludo, es lindo verlo jugar la verdad, no me gustaría enfrentarlo para nada, pero es lindo verlo jugar, un deleite, tuqui, mira como fuerza flashes chavo. Cuando voy a empezar a forzar flashes así y a retroceder constantemente es muy difícil no ganar amigo. Todos están preocupados de que le rompas el orto mientras le está rompiendo el orto en vez de, no sé, tratar de matarte boludo. El chabón pega free boludo o esquiva todo, no sé cómo lo hace, es god el guaso pero o no lo focusea nadie o cuando lo focusea no se muere porque esquiva todo porque es god y conoce el rango de todas las habilidades del juego. Y entiende el rango de todos los campeones del juego que eso es re difícil pero se tiene que hacer si vos querés subir el challenger. O el chaboncito es naturalmente muy bueno amigo, no sé qué decirte porque siempre juega al límite el guaso. Mirá eso, mirá amigo, eso es conocer a la perfección al personaje, literalmente a la perfección. Chao, nos vemos en Disney. No, soy fan de este guaso amigo, soy fanático. O mina, quizás una mina, no sé amigo, no me dijeron. Me chupo un huevo, jugador del bolsito, es todo lo mismo para mí. Sos una escoria por jugar al loli, vos lo sabés. ¡No! Lo mandó al Fortnite, mirá. Se queda corto, perfecto el flash, extiende el rango y además. Qué lindo amigo, bueno, no te puedo explicar lo difícil que hace la boludez que acaba de pasar, no sé. Complicado el movimiento. Siempre puede fallar a una habilidad. No solo eso, el chabón tiras oñas perfecto, no lo pueden ultear, no lo pueden tocar. Zoe me hace acordar a veces a Fizz por el daño burst que tiene, pero el problema es que lo hace con tanto rango. Que hasta me duele un toque. No, na, 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 na. Bueno, el daño tiene que haber entrado, no puede ser. Sí, entró el daño, le pegó, le pegó, le pegó el daño. Pero no le pegó nada porque no tenía pasiva destaqueada. Esa fue mala suerte del Darius, la verdad. Ya me parecía. No, porque el daño de la R entra, amigo. O sea, el de la de Darius... Te la vas a comer. Falla, no importa. Agarra el flash, vuelve. Nada, no, es que con una Yumi encima no tiene sentido este bicho, man. Te caga básicos nomás y ya te mata el daño que maneja. Muy inteligente buscando a los summoners de buena primera, amigo. Bueno, y ahora tiene que tirar el predict de la E. Sí, perfecto, el flash. Toma distancia. Le pega una locura al talon. El talon ahora la duda una banda. Y lo mata. Increíble. Gracias por la recomendación del video. Y si te gustó, no olvides de poner me gusta. No me olvides de ahí. Chau. 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 Chau.